La nueva Facultad de Derecho de la Universidad del Valle ya tiene sede. Se trata del emblemático edificio Ormaza, que fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales. En este lugar también se ubicará el consultorio jurídico y las oficinas administrativas. Va a funcionar un centro de conciliación, también un centro de capacitación y de acompañamiento en temas de derechos humanos y va a ayudar a la presencia por primera vez de la Universidad del Valle, a 20 metros de la Plaza de Caicedo, en el Centro Histórico, para que podamos acompañar muchos temas con los abogados, con los jueces, con los magistrados, los tribunales, también con la comunidad. Desde el gobierno departamental se celebra esta noticia como una oportunidad de brindar una mayor cobertura de educación superior pública y la posibilidad de ampliar la oferta educativa de la universidad. Esta histórica edificación cuenta con un terreno de 428 metros cuadrados y un área construida de 2.672 metros, distribuidos en siete pisos. El edificio está prácticamente para usarlo, vamos a hacer una evaluación con nuestros arquitectos y con nuestros ingenieros, pero es un edificio que no requiere profundas intervenciones para volverse a usar, más bien sí algunas adecuaciones que vamos a analizar para que ciertas oficinas se puedan convertir en aulas y para que haya espacios de bienestar que nosotros en la Universidad del Valle siempre los tenemos. Y vamos a estar muy activos en la habilitación de este espacio para que muy pronto, en febrero, lo pueda usar la ciudadanía.